Operación Falcon de la DNCD se lleva a la ex de Franklin Mirabal, ojo, como así Villalona, cuéntese. Ella está ahí en ese lío, entonces la Procuraduría puso en marcha la Operación Falcon, en la que se realizan más de 80 enllanamientos en Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. Según Jenny Berenice Reynoso, la Procuradora Adjunta, resaltó que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada. En la acción participan fiscales de Santiago, bajo la responsabilidad directa de Osvaldo Bonilla y agentes de la DNCD, mando el mando directo de su titular contra almirante José Manuel Cabrera Ulloa. También cuenta con el apoyo de la Administración de Control de Drogas DEA de Estados Unidos. Durante los allanamientos fueron detenidos Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna y ex-disputado, así como de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, Juan Olimpia Tabárez, Lenín Vladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros. La comunicadora Yanabel Gómez figura entre las personas detenidas tras un allanamiento realizado a madrugada de este miércoles, la manera simultánea en la provincia de Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Sin confirmación oficial, se ha filtrado la versión de que supuestamente Diana Bel mantiene una relación con uno de los vinculados directamente al caso y estaría detenida en Santiago. Precisamente en la mañana de hoy, la presentadora habría eliminado su cuenta oficial de Instagram, hecho que despertó la curiosidad de los usuarios en las redes sociales interesados en el tema, convirtiéndola en tendencia nacional. Bueno, y entonces ya elimina su cuenta para causar entonces más especulaciones a su nombre. Ha sido tendencia, o sea, aparte del caso, de todo lo que ha sido el caso, ¿verdad? Ha sido tendencia a la propia Diana Bel con esta, que está envuelta en este caso y con toda esta acción, o sea, esta versión de que estaría con una relación con uno de los vinculados y después con esta eliminación de la cuenta de Instagram. Y ahí vemos a, vamos a ver que lo tengo por aquí, Juan Maldonado Castro. ¿Es el que tiene la relación con ella? No, no, ese es el titular de la Dirección General de Comunidad Digna, o sea, que es un funcionario de este gobierno, es diputado, era del PRD, o sea, había dado un par de saltos en diversos partidos políticos, supuestamente había estado por el PLD, entonces Juan Maldonado Castro pasó del PRD al PRM en marzo del año 2020. Ahí vemos, este es el hombre que está también vinculado en este caso, que estaría, que habría sido apresado por las autoridades. Ahí vemos a Diana Bel, que de verdad, pues... Muy linda ella. Está en este lío, hay un bobo con ella ahí en el... Pero hay un bobo, sí, hay un bobote, como dice el bobo, que... Ay, mi madre, pero póngala ahí en la pantalla grande a la foto, no, nada. No, 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 no proban puestos fotos de Alexandra, más picante de ahí, entonces ¿por qué no pueden poner fotos? Ay, 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 ay. No, mira, es muy linda la... Esa era la Edge de Franklin Mirabal, el experto en deporte. Sí, eso es más parándola que el día. La que se obtuvo una relación, ¿verdad?, que fue mediatizada, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue una relación pública, se jartaron los dos y se divorciaron. En la cuarentena se ha visto todo el mundo. Y ahí está entonces ya el anuncio oficial. Muchos separados en la cuarentena. El anuncio oficial del Ministerio Público que anunciaba esta información, según fuente, vamos a ver si es amable que me lo confirma, ya Dianabel estaría en Santo Domingo. Ya, o sea, que ya es mucho, ya es muy, muy confirmada esta información. Y ella está arrestada, apresada. Entonces, ¿por qué eliminar, por qué eliminar? O sea, ¿por qué inhabilitar su cuenta? Porque no la eliminó, nadie eliminó una cuenta. Hay una llamada, vamos a escuchar. Saludo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Lenor. Así es. Yo quiero reportar que no hay señal de esta mañana. Es verdad. ¿Desde dónde no hay señal? En la su cuadra, además. Oye, un problema. Sí, bueno, pues, vamos a decirle a los muchachos, pero usted, señora, atención, escuche este número, 809-725-0808, 725-0808. Es el número para usted comunicarse con el equipo técnico para cualquier inconveniente con lo que es haberías y reporte de algún problema o también para solicitar asistencia de nuestro servicio de Telenor. Sí, qué incómodo está sin señal. Dímoslo a mí, uno que trabaja con eso. Pues bien, como te iba diciendo, no sé por qué eliminar la cuenta, porque ahí obviamente ella va a llamar más la atención con eso. Y no fue que le eliminó, fue que se inhabilita por un tiempo, porque nadie eliminó una cuenta con lo incómodo que subí de seguidores, el menos que tú lo compres, porque hay cuenta que se compra. Sí, sí. Atención a los muchachos de movimiento. O sea, yo tengo 20, 20.000 seguidores, yo soy más famoso que tú y son 2.000 de ellos y los otros son chinos y japoneses. Y árabes. Y árabes. Y árabes. Pero yo creo que una cuenta como la de estas figuras, que son cuentas reales, originales, o no sé, supuestamente, no se eliminan así por así. Ella la ina, wow. Azul y amarillo, liceita y aguilucha. Pero muy saludable que se ve la joven, ella. Sí. Después, cuando ella activa la cuenta, la voy a seguir. ¿Cómo es su Instagram? Anabel. No, yo no me acuerdo. Yo no sabía que tenía Instagram. ¿Por qué es que todas las figuras públicas tienen Instagram? Yo no me acordaba. No, no, sí, sí. Sí, pero imagínense. Pero nada, esperemos que se aclare, ¿verdad? El caso. Cuando una figura del nivel de ella está envuelta en este tipo de droga y cosas así, es un poquito incómodo. Sí. Aunque sabemos. Hay que ver qué participación tiene ella en esta operación Falcon. Hay que ver si ella está muy vinculada, solamente que lo conoce porque, o sea, como decimos aquí, estuvo en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. O sea, algo así, ¿verdad? O la persona menos indicada también para eso. O sea, se relacionó ahí con la persona menos indicada. Vamos a ver hacia dónde va ella y cómo las autoridades, pues, explican cuál es la implicación que tiene Diana Abel porque sorprendería mucho que Diana Abel estaría o estuviese envueltas en líos de narcotráfico y de lavado de activos, siendo una figura Pública, importante, de la televisión y de la radio, que estuvo con una persona que es, o sea... Aunque un baboso es importante en el deporte. Que solamente mencionarlo aquí vale. Sí, vale, sí. Vale. Mucho respeto para Franklin Mirabá. Aunque es un baboso, se ha ido la farándula, lo ha dañado, pero tiene su respeto. Que la madre cree que aquí lo único que existe es aquí en Licea y después de ahí no existe. No, 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 no. Que después de todo el mundo de Culebra, no, 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 mira. Igual que de Fonsureña y el otro. Ay, 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 ay. Yo creo que no me dice que existe. Bienvenido a Roja. Ay. Futrao, Licea. Sí, que... Sí, pero esperamos a ver, porque tú te imaginas quizás que sea que sea parte de un clan, de un, de una mafia, de una organización de lavado de activos. Óyame, eso es una mancha muy fea, ¿eh? Sí. Bueno, eso me recuerda el caso, aunque ella no era del mundo del espectáculo, pero la hija de, sí, de Figueroa Agosto, la hija de Milton Peláez, estuvo involucrada en el caso de Figueroa Agosto, ¿eh? Y eso fue muy, fue muy feo. Para ella fue muy feo. Creo que está cumpliendo cárcel todavía, ¿verdad? Oye, eso. Y Sobeida salió. Oye, la cosa de este país. Entonces, ¿qué papel era que jugaba? Sobeida fue un papel más importante, a mi entender, en el caso de Figueroa Agosto. Y ella salió. Y ella salió. Pero, bueno, que ella llegó a un acuerdo. Tú sabes que Sobeida habló, que eso fue por Rubi Castilla. Y mira. Mari Peláez. Mari Peláez, así, es la hija de. Ya está la hija. Ah, ya se salió Libra. Bueno, pues está bien ahí. Pero mira que este caso de la Operación Falcon, eso no es que vinieron de sorpresa y allanaron a todo el mundo. Eso detrás vino una investigación muy fuerte. Y si la verdad está ahí, óyeme, aquí nosotros hablamos que cuando los federales de Estados Unidos están aquí atrás de eso, atrás de un caso, es que está la cosa bien fea. Está picante. Porque ellos no van a meter más. O sea, nosotros hablamos aquí un caso de donde vino la DEA también. No vino la DEA atrás de alguien. No me acuerdo ahora, pero lo hablamos aquí. Y decíamos que cuando la DEA está detrás, los federales están detrás de una persona, es porque ya tienen todo el caso amarrado. El caso, acuérdate también, el diputado de Santiago, que fue arrestado en Estados Unidos, eso fue porque ya prácticamente lo tenían ubicado. Y que también, como tú citas, mi hermano Villalona, la DEA, perdón, no inventa. Es decir, cuando la DEA te acusa, te pone un dedo, es porque tiene, como decimos acá, la perra bajará por el rabo. O sea, esa gente no inventa. Sí. Ah, no que nos equivocamos, no. Si la DEA está, es porque tú se movió algo. Tú sabes que la DEA son casos que ellos lo llevan en un tiempo investigando ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando ellos dan en el clavo, que ellos empiezan a joder. A la gente que nos llama al 809-725-0505 y opinen sobre esto. ¿Dianabel estaría implicada en este caso de la operación Falcon? Que llama a la gente si es implicada o si simplemente le quieren sacar información, también puede ser. Para preguntarle qué sabe, sí. O sea, si no sabe, la pueden dejar libre. O sea, puede ser un malentendido. También, o sea. Un malentendido no creo, pero está fuerte, está fuerte. No, pero como te digo, o sea, es que ella estuvo ahí, pero ahora de madrugada, en una torre. Bueno. La torre de Santiago, la torre mediterránea, me parece. Así se llamaba el edificio en Santiago. Amable que me mande la foto por WhatsApp. Sí, sí, la gente que llamen y opinen, que si creen que también el ministerio público está haciendo su trabajo, de igual manera también, que opinen también si creen que le están haciendo un daño a esta niña. Sí. O creen que ella está en el hecho, ¿verdad? Que llamen ahí al 725-0505. Y de su opinión, porque este programa es del pueblo, este programa es de nuestro público, de nuestra gente. Aquí es un programa abierto para todos. Y también, señores, se está viendo el ministerio público independiente. Sí, sí. Porque, señores, nunca se hubiese visto tantos funcionarios de un gobierno actual que haya sido llamado a la justicia. Y es por eso mismo, por el ministerio público independiente. Que se haya llamado la atención, así es. Claro, claro está. Yo entiendo que se está haciendo el trabajo correspondiente, como lo es el ministerio público. El trabajo que se esperaba desde hace mucho tiempo que se hiciera. Exactamente, claro está así, porque siempre decían, no, son a la oposición, porque están fuera de gobierno, por políticos, para hacer daño. Pero ahora no, o sea, ¿qué van a decir ahora? La oposición no puede decir nada, porque se están expresando también gente del mismo gobierno actual, del PRM. Sí, también, sí. La gente que llame, 725. Los muchachos de la oposición, algunos que no, que esto es otro narco del gobierno, qué sé yo, qué es. Y quieren enlodar por ahí. Yo creo que es porque, mira, a mí me alegra. O sea, hay que esperar, claro, porque toda persona tiene derecho a un juicio justo y hay que respetarle la presunción de inocencia. Pero yo me alegro que haya personas que estén funcionarios de este gobierno. Tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas noches. Lo que pasa es que esa mujer se vende con una capa también. Una capa. Sí, el floreño de eso. Uy, uy, uy. ¿De dónde lo llama? De aquí, de la libertad. De la libertad. Gracias por la sintonía. Ese se cayó, parece que cuando habló de la mujer, estaba su esposa y le dio... Digno. Cuidado. O sea, eso fue lo que se empezó al final. Ay, ay, sí, ese río está raro. Ese río está raro. Ese río está raro. Esa crítica de que no, que solamente tienen una persecución contra el gobierno de Danilo, contra los funcionarios de Danilo y que a la gente del PRM no le hacen nada. Bueno, aquí está. Y cayó una persona que fue diputada, que fue diputado por el Seibo, me parece. Y tiene un cargo atrás de comunidad digna. O sea, y comunidad digna creo que depende directamente de la presidencia de la República. O sea, que... O sea, que no es algo que... O sea, que no es un funcionario que aunque uno lo ve y que va a que no es de un nivel tan alto, porque aquí quieren meter preso al ministro o a un secretario de Estado. Pero, óigame, un funcionario de este nivel es algo importante del gobierno. Ya cayó el director de la... El administrador de la policía. Y cayó Faña también, aunque lo liberaron porque ya la... La demanda cayó. Entonces, bueno, lo liberaron. Ya, la demanda cayó porque la acusación de la afectada se retiró. Pues bueno, a mí me hubiese gustado que ella siguiera con la demanda, pero imagínate. Bueno, así es que el caso se aclarezca y se resuelva. A ver en qué realmente la están involucrando a ella. Si es para investigación o tiene un vínculo fuerte con esto del narcotráfico y este tipo de cosas. Así que seguiremos más adelante dando la información de todo lo que pase. En este caso que hoy ha sido tendencia. Así es.